¡Otra vez! ¡Tu auténtica guerrera y batalladora del Santiago! ¡Es la intercontinental! ¡Licida Villanueva! ¡Eso es la mejora! ¡La que siempre se renueva! ¡Y qué mejor, acompañada con la orquesta internacional! ¡Somos la SSP! ¡Claro, pey! ¡Siempre, súper, súper, sólido del Perú! ¡Y un cuero, papacito! ¡Ay, pero qué hombre! ¡Así somos nosotros! ¡Para todas mis Santiagoeras lindas! ¡Gracias! ¡A estudios de grabaciones! ¡Illari! ¡Del más Santiago! ¡Santro de la Cruz! ¡Pásame la chela, mi hermano! ¡Chabra! ¡Dónde están mis Santiagoeras alegres! ¡A ¡Oh! ¡Bien! Quisiera que tú sepas dónde es la verdad que hace tiempo de ti me he enamorado No solo quiero que me digas una vez si es amor correspondido Quisiera que tú sepas dónde es la verdad que hace tiempo de ti me he enamorado No solo quiero que me digas una vez si es amor correspondido Por favor dime para alejarme de ti, o para amarte por toda la vida Yo no quisiera ilusionarme por ti, esta duda a mi me mata Por favor dime para alejarme de ti, o para amarte por toda la vida Yo no quisiera ilusionarme por ti, esta duda a mi me mata ¡Añata, allá! ¡Añata, allá! ¡Añata, allá! ¡Añata, allá! ¡Añata! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Vumala, paúja! ¡Para ti, Arecillo Cristóbal! ¡Y Sarita Espilusa! ¡Yosa, goza! Quisiera que tú se perdones la verdad Que hace tiempo de ti me enamorato No solo quiero que me digas una vez Si es amor correspondido Quisiera que tú se perdones la verdad Que hace tiempo de ti me enamorato No solo quiero que me digas una vez Si es amor correspondido Por favor dime para alejarme de ti, para amarte por toda la vida Ya no quisiera ilusionarme por ti, esta duda a mi me mata Por favor dime para alejarme de ti, para amarte por toda la vida Ya no quisiera ilusionarme por ti, esta duda a mi me mata En Jauja, para ti, Adriano Gavino y Aide Palacios Miriam Gavino, Jean-Paul Carbovilca y Aritxa Merge Amor Richard Gavino y Juliana Rosales Ahí están sus hijos, Ricardo y Rodrigo Seguidores hasta la muerte, ¡feliz y la vida nueva! Este amor me siento porque siempre será Un amor sincero, difícil de olvidar Te juro que yo nunca te fallaría No te hagas tan difícil, piénsalo ya Nuestro amor lo más bonito florecerá Y viviremos muy felices Este amor que siento por ti siempre será Un amor sincero, difícil de olvidar Te juro que yo nunca te fallaría No te hagas tan difícil, piénsalo ya Nuestro amor lo más bonito florecerá Y viviremos muy felices Esta es tu inspiración, Heidi Camayo Dile que ahí están tu mamita, Rita Pérez Y el pequeño, Joelito Camayo En Suiza, Kelly y Vanessa Guerra Gonzalo Cuando tú estaré a tu lado Se baila, se goza, contigo Feliz y la lista, la vida nueva Feliz y la lista, la vida nueva La que siempre se renueva Que escuchen los aplausos Que escuchen los aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video